Sí, hemos evidenciado que todavía hay animales, pero al interior de las instalaciones del hospital ya no. Nuevamente hemos hecho desde ayer una revisión completa y no hay animales al interior de las salas de hospitalización. Tras la inspección sorpresiva realizada al Hospital de Huaycán por el congresista fujimorista Julio Gagó, donde se encontró un gato dentro de una incubadora en desuso, la directora de dicho nosocomio, Odalis Jiménez, en conferencia de prensa, aceptó la presencia de los felinos, afirmando que ya se vienen realizando operativos preventivos para erradicar a estos animales. El equipo está tapado, se encuentra no siendo usado en este momento, y bueno, allí ha habido una vulnerabilidad, una falla dentro del control que tiene que ejercer el personal, tanto de enfermería como de limpieza, para poder impedir que pase este tipo de hechos. Nos reconocemos que hay una falla, pero creo que es necesario hacer énfasis en el hecho de que no son equipos que están siendo usados para pacientes. Hemos estado haciendo varias acciones preventivas para erradicar el exceso de animales menores que están en las alrededores del hospital. Hemos coordinado varias veces y se han realizado actividades con el centro antirrábico de Chaclacay, Ochozica. Además, Odalis Jiménez indicó que se están reforzando las diversas áreas hospitalarias, con el fin de mejorar la calidad de atención y consultas médicas. Hay una percepción a veces de que no se avanza con el proceso de atención, debido a que existe una norma que nos obliga a nosotros los establecimientos del Ministerio de Salud a coordinar para el traslado de pacientes. Esto a veces se demora porque no hay camas disponibles, sabemos que nuestro sector todavía no tiene la capacidad para afrontar determinadas necesidades, pero precisamente lo que se viene trabajando desde hace dos o tres años en el Ministerio de Salud es el fortalecimiento de todos los servicios, tanto del primer nivel, o sea, llamemos puestos y centros, como también de los hospitales. Hasta el cierre de esta edición, algunos dirigentes de la comunidad autogestionaria de Huaycán llegaron hasta esta institución, invocando la pronta construcción del nuevo local.